Yo tengo un caimiaveral, tengo una tabla de ayuda, yo tengo un caimiaveral, tengo una tabla de ayuda, y los pollos del central dicen que yo soy azúcar, y los pollos del central dicen que yo soy azúcar, y con un guarapo por la madrugada, con esa melco se va también a matar, con un guarapito por la madrugada, y los pollos del central dicen que yo soy azúcar, yo soy guapa con el guapo, soy melcocha con el tollo, yo soy guapa con el guapo, soy melcocha con el tollo, porque en mis venas de criolla, lo que yo tengo es guarapo, porque en mis venas de criolla, lo que yo tengo es guarapo, y con más guarapo por la madrugada, con esa melcocha también a matar, con un guarapito por la madrugada, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.